Cuando la tormenta pase y se amancen los caminos y seamos sobrevivientes de un naufragio colectivo Con el corazón lloroso y el destino bendecido nos sentiremos dichosos tan solo por estar vivos Y le daremos un abrazo al primer desconocido y alabaremos la suerte de conservar a un amigo Y entonces recordaremos todo aquello que perdimos Y de una vez aprenderemos todo lo que no aprendimos Ya no tendremos envidia Pues todos habrán sufrido Ya no tendremos desidia Seremos más compasivos Valdrá más lo que es de todos que lo jamás conseguido Seremos más generosos Muchos más comprometidos Entenderemos lo frágil que es estar vivos Subaremos empatía por quien está y por quien se ha ido Extrañaremos al viejo que pedía un peso en el mercado Que nunca supimos su nombre Y siempre estuvo a tu lado Y quizás el viejo pobre Era tu Dios disfrazado Nunca preguntaste el nombre Porque estabas apurado Y todo será un milagro Y todo será un legado Y respetaremos la vida La vida que hemos ganado Cuando la tormenta pase Te pido Dios Apenado Que nos devuelvan mejores Como nos habías soñado Te pido Dios Que nos devuelvan mejores La vida que hemos ganado Te pido Dios Gracias por ver el video.